Bueno, Leo, y sigue el debate y las posiciones encontradas en torno al proyecto de reforma constitucional. ¿Cómo tú ves? Oh, pero que todavía, ahora es que falta, porque no ha comenzado. Se presentaron cuatro paginitas, pero el tema viene para el gran debate. El presidente de la República tiene hoy una reunión con los legisladores del PRM. El discurso que se ha querido imponer es que se van a consensuar las propuestas y que alegadamente ningún legislador vea yo de que al senador de Enagua, diciendo para que nadie se atreva, señor, pero es una violación a todos los derechos. Cada legislador en una asamblea es libre y soberano y no depende tampoco del presidente de la República. Incluso el voto del presidente es uno. Bueno, pero recuerda que el presidente de la República dijo, so pena. Pero eso es lo que está repitiendo el senador de Enagua, que es un disparate tanto de él como del presidente. Es una violación a los derechos fundamentales. Cada legislador ganó con sus propios votos y aunque fuera sugerido, tiene el derecho a disentir. Porque eso es la imposición del Poder Ejecutivo. Y justamente la asamblea es incluso indirecta, porque hay la asamblea de representación popular, etc. Bueno, y hay intereses diferentes, porque yo he oído planteamientos que distan más de la propuesta del presidente. Pero evidentemente, y ahí va a estar la oposición, que aún gane o no. Porque aquí hay el criterio de que tenemos mayoría. Cada legislador es un voto representativo de la nación. Por lo tanto, mayoría o minoría puede definirse. Y hasta ahora los planteamientos que ha hecho el presidente se ven que son débiles. Lo que le dijo el doctor Leonel Fernández en torno a la independencia, y luego he visto a Rosario Espina, he visto a Carmen Inver Brugano, que es una especialista, y a constitucionalistas como Jorge Pras, etc. ¿Qué concluyen en que esa posición del procurador, incluso el toyo que se está planteando ahora, de que dejarlo inamovible por dos años, eso es estar buscando a gente que ha cumplido el mismo proceso, como que es un gran hombre el que fue su heroísa, pero dime tú, un hombre de esa edad, que ya salió hace tiempo de cumplir su misión. Vamos a repetir lo mismo de doña Miriam, con la edad y la situación. En definitiva, aquí el país lo que está necesitando es una respuesta a ese tema eléctrico, que no hay que ir a asamblea. Es decir, toda esa divulgación, al contrario, lo que ya hubo una manifestación de dañar la independencia de la Procuraduría cuando se quería eliminar... Del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público. Exacto. Que es el que tiene que ser independiente. Oh, pero claro. El Procurador no tiene que ser independiente, el Ministerio Público sí. Sí. Lo otro, de separación de elecciones, si fuéramos a eso, lo que debe producirse es la elección de medio tiempo, es decir, cada dos años. ¿Cómo era antes? Para que haya un liderazgo importante y puedan pronunciarse la nación en tiempos distantes del proceso ejecutivo de votar por el presidente. Porque todo el mundo vio lo que hizo el presidente ahora. Que yo vengo aquí, aquí hay un discurso tremendo. Porque todo el mundo no sabe que se compró a los líderes de oposición. Todo el mundo no sabe de cómo se vulneraron los derechos. No, eso fue un mercado perso, eso se sabe. Eso fue una vulgaridad. Entonces, cuando yo dije que hablaba de transparencia, ¿por qué usted acaba eso? Ya, oye, ahora hay una línea de disminuir los diputados para que poner los diputados nacionales, de civilización por lista. Entonces, eso es democracia, Valente. Esa es la versión que el presidente tiene de democracia. Vamos a eliminar 53 diputados que son votados y que llegan al Congreso a través del voto libérrimo de la población para entonces poner 20 por dedo. Eso es todo lo contrario. Sí, se compró a los diputados, a los legisladores en pasado proceso. Que hay gente que la gente no sabía que iba a votar. No, ahora es para que les salga más barato. Lo otro, está el tema de las elecciones. ¿Cuál es el otro tema que pretende modificar? Bueno, el de poner un candado de la reelección. ¿Pero qué candado? El candado, incluso porque nosotros somos culpables en los medios de comunicación también, que Dicker se está limitando. Señor, pero usted fue electo por dos periodos, por una constitución que lo dice. Usted no tiene que hacer más nada de ahí. Y todo lo que usted haga, lo que tiene es que preservar eso. Pero usted no está haciendo nada. Ah, que todos los presidentes modifican la constitución. Pues entonces todo el mundo robase la luz. Y todo el mundo puede robarse en la calle rojo. Porque dice que los choferes la violan. Señor, la ley dice, la constitución dice que son dos periodos y nunca más. Y se acabó el evento. Es decir, aquí lo que tenemos urgencia. Tú ves, la reforma eficacia hay que discutirla. Vamos a ver esta historia de posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición en torno a esa propuesta de reforma constitucional. Gracias, buenas tardes. Ya en el Congreso Nacional la propuesta de reforma constitucional comienzan las discusiones entre los legisladores. Sobre todo porque la oposición entiende que la reforma no es necesaria porque los puntos que se plantean en ellas están en la constitución vigente. Los diputados del Partido Revolucionario Moderno estiman que esa reforma será estudiada y luego aprobada por los legisladores. La ley es muy diferente a tú tener la intención. En este momento tenemos la intención del presidente de la República de que así sea. Pero si llegara otro cuya intención no sea, pues estableciéndolo a una ley, pues ya lo tendríamos así. No es cierto, no es correcto. Hay muchas ambigüedades en el término de que ya está, que está establecido o no. Vamos a tener una ley que lo establezca, una nueva constitución que hable claro de cómo se elegirá el Ministerio Público. Mientras que el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, afirma que esa reforma es un capricho del presidente Luis Abinader. Que esa modificación constitucional que ha sometido el Poder Ejecutivo no es más que un deseo personal del presidente constitucional de la República. Pues todos los cuatro puntos que están sometiendo en la reforma a la Constitución están plasmados correctamente en la Constitución. Por tal razón no tiene razón de ser. Esa es la posición nuestra como fuerza del pueblo y entonces nosotros ya veremos si se va a escoger una comisión bicameral o simplemente se conocerá directamente en la Asamblea. Todo parece indicar que el tema controversial de la reforma es la reducción de los diputados. Yo pienso en primer lugar que una decisión de reducir la matrícula de Cámara de Diputados debe obedecer a algún criterio para definir cuál es la cantidad de diputados a partir de ese criterio que vamos a poder establecer en esa reforma constitucional y que a partir de ahí entonces se pueda congelar la matrícula para que no vaya creciendo paralelamente con el crecimiento de la población general del país. Hacer esa reducción también hay una oportunidad para reducir los senadores y las gobernadoras. Nuestro país hace poco se convirtió en regiones donde tenemos 10 regiones y se puede legislar para que un senador ocupe cada región y una gobernación, gobernadora o gobernador, por región. Así bajaríamos a 10 senadores y 10 gobernadores. La propuesta de reforma constitucional será enviada a una comisión bicameral para ser debidamente estudiada. Sin dudas que en la propuesta de reforma constitucional hay puntos que van a ser discutidos, sobre todo el que tiene que ver con la reducción de los diputados. Hay algunos de estos que hasta han propuesto que se reduzcan otras dependencias. Bueno, ahí está. Miren, la verdad es que los legisladores no van a votar para que les bajen la matrícula legislativa. Más que unificar las elecciones, yo estoy de acuerdo contigo que lo que deben es dividirse cada dos años como era antes. Ya la reelección tiene el candado y ya la Constitución establece la independencia del Ministerio Público. Y en un artículo que escribió Leonel Fernández, el lunes, lo explica claramente. Y también ese mismo día Andy Dauwá representó un estudio comparativo de 120 países y el 89% de esos 120 países, el procurador lo elige el presidente de la República. Por eso, yo concluyo que posiblemente el presidente Fernández tiene la razón cuando dice. Eso obedece a tres razones. Una, o ignorancia, porque si usted lee la Constitución, se da cuenta que no hay que modificar nada. Dos, a vanidad para el presidente de la República decir que él tiene su Constitución y que él aportó al fortalecimiento institucional y constitucional. No sé qué pendeja de esa. Y tres, a una intención oculta. Que para mí, y siempre lo he dicho esto, que aparezca un bajadero para que el presidente quede habilitado. Quizás no para reelegirse en el 28, porque sería quizás demasiado, porque lo de Danilo está demasiado cerca. Pero sí para quedarse habilitado, poner ahí un asistente de él, tratar de hacer lo mismo que hizo Danilo Medina, que puso a Gonzalo ahí sin ninguna condición para luego él volver en el 24, en aquella ocasión. La intención de Danilo Medina fue que Gonzalo ganara en el 20, para él volver en el 24. No se le dio. Y yo pienso que Luis Abinader, que para hacer diabluras políticas, ha demostrado que Luis, que Danilo y Lionel y todos los otros políticos se le quedan cortos. No dude que esté pensando que él sí va a lograr poner a uno que le convenga para él reelegirse en el 32. No obstante, supuestamente en la reunión de hoy, él va a establecer que a nadie se le ocurra eliminar el artículo que va a establecer que él no pueda volverse a reelegir, ni ahora, ni en el 28, ni nunca más. Vamos a ver qué pasa con eso, pero yo tengo mis suspicacias, mi escepticismo, mi incredulidad. Y yo coincido con la mayoría de la gente sensata en el sentido de que el presidente de la República con lo que tiene que concentrarse es con enfrentar los problemas socioeconómicos. miren el lío que hay con el sector eléctrico, miren el problema que tenemos con la deuda externa, con la reforma fiscal, con el déficit fiscal, y con una caída de la calidad de todos los servicios que da el Estado Dominicano. Bueno, la salud es un desastre, la educación es un desastre. Ahora tenemos el tema de Haití. Él que se ha querido catalogar como el paladín de la defensa de la nacionalidad dominicana y de la soberanía dominicana, tiene el país lleno de haitianos. Bueno, el país tiene muchos más haitianos que lo que tenía hace cuatro años atrás. Y ahora tenemos el problema de que la salud y la educación la están ocupando los haitianos. Primordialmente. En formaciones de centros de salud con 55 mujeres haitianas y la de aquí pidiendo un pequeñito espacio. El tema es igual con los estudiantes. Hay en varias escuelas donde estudiantes dominicanos no se han podido matricular porque el espacio está ocupado por haitianos. Y esa es una barbaridad. Pero si tú te fijas en la dicotomía. Y a mí que no me venga ningún pendejo de esto, con el alegato, ha de que en Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, cuando un extranjero llega ilegal o no ilegal, le dan educación y le dan salud. Primero son países multimillonarios. El presupuesto de la Ciudad de Nueva York es como 70 veces el PIB de República Dominicana. Y además se le da cupo pero no poniendo en riesgo la salud de un norteamericano ni la educación de ningún norteamericano. Porque aquí, si aunque sea hubiesen seguido construyendo las escuelas, entonces se le da cupo al estudiante dominicano y al haitiano también, pero no. Es que el dominicano se quede bruto y que ahora se prepare el haitiano para que luego el haitiano sea jefe del dominicano de aquí a 15 o 20 años. Pero qué vulgaridad es esa. Entonces, en esos temas, la delincuencia incrementándose, el desempleo incrementándose, la drogadicción incrementándose. Entonces, en esos temas es que tiene que estar este gobierno que recién inicia. Que ha dicho ese de paso que el gran tema internacional nuestro que debe abordar el presidente el 16 fue el tema haitiano. Así es. No fue el venezolano. Así es. Pues está muy lejos de nosotros. Vamos a la pausa, ¿qué tú crees? Pero la agenda estaba por ahí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.